Con el fin de que estudiantes egresados de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT, realicen sus prácticas profesionales en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, este martes dichas instituciones firmaron un convenio de colaboración. Es muy importante que el alumno se vaya formando desde antes, y aquí en el colegio encontré que nos abrían la oportunidad para alumnos de segundo, tercer, cuatrimestre, y como ellos bien me lo dicen, tienen que entrar aquí al colegio a formarse, y ya con un conocimiento previo de ellos, entonces sí poderlo recomendar a sus colaboradores algún despacho. El presidente del Colegio de Contadores, Salvador Juárez, también dio a conocer que el convenio beneficia a los hijos de empleados y socios con la obtención de alguna beca y estudiar en la UNIT. El colegio también se ve beneficiado, los empleados y socios del colegio también recibirán beneficios por parte de la universidad, la cual abre las puertas para los familiares, de empleados y o socios de nuestro colegio, con el asunto de las becas para poder estudiar en la propia universidad. El convenio entrará en vigor a partir del ciclo escolar próximo, donde los 50 universitarios de la licenciatura de contabilidad tendrán la oportunidad de practicar en el prestigiado Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.